Con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad y gracias al programa interinstitucional Fortasec, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, hizo entrega de seis patrullas nuevas a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, encabezada por Rafael Hernández. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que a partir de este día ningún funcionario público podrá tener sueldo mayor al del presidente. En conferencia de prensa, el gobernador del Estado Omar Fayad y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ricardo Baptista dieron a conocer los detalles de la reunión que sostuvieron los integrantes de la 64ta Legislatura y el Gabinete de la Administración Estatal para desglosar el informe de actividades con el afán de construir el futuro presupuesto de egresos. En su intervención, Fayad Meneses sostuvo que existe plena voluntad política para que Hidalgo cambie y subrayó que respetará la autonomía del Congreso, puesto que ambos poderes son iguales. Por su parte, Ricardo Baptista afirmó que no habrá recortes ni disminución de recursos para el Estado en el siguiente presupuesto.